Hola a todos, bienvenidos a una nueva geogira. Hoy vamos a conocer las maravillas geológicas de esta localidad. Visitaremos dos lugares que contienen una historia de millones de años. Nuestro primer lugar a visitar es este. Nos acompaña en nuestro recorrido Don Armando y su familia, que son pobladores de esta comunidad. Esta montaña está prácticamente dentro del casco urbano y está bastante poblada. Recibe su nombre porque en todas ellas se encuentran abundantes fósiles que asemejan la forma de un tornillo, como pueden ver en esta fotografía. Y la gente los llama tornillos. Más adelante les diré su nombre científico. Cabe mencionar que no es la única montaña de Honduras que recibe este nombre. Son dos y la otra se encuentra dentro del municipio de Minas de Oro, Poneagua. Esta última quedó entre las 30 maravillas del Bicentenario que se celebró el año pasado. Próximamente lo estaré visitando, así que estén pendientes para que no se lo pierdan. El estrato que contienen los fósiles aquí está obviamente cubierto por capas de suelo más recientes, geológicamente blando. Pero estas últimas han sido erosionadas en muchas partes, por lo cual el estrato fosilípero queda expuesto en la superficie. Y si se observa con cuidado, se logran ver ciertos fósiles como aquí. Y como ven, no son tornillos, aunque estos últimos son los que predominan. Consulté con un paleontólogo a qué se podría deber su abundancia y me explicó que se trata de un tema ecológico. Las condiciones ambientales como profundidad, oxigenación, salinidad, temperatura y abundancia de comida eran más favorables para ellos. Así que caminando por esta montaña es normal encontrar estos fósiles. Su abundancia es tal que las personas los utilizan para hacer decoraciones como estas. Y así a lo que la imaginación los inspire. Ahora dejamos esta montaña para dirigirnos a esa que se ve al fondo. La fama que tiene esta montaña es que es un arrecife fosilizado. Así que vamos a explorarlo. Y aquí estamos subiendo el caliche. Comenzamos a observar rocas muy grandes que parecen tener bastante degradación. Además, tienen bastante musgo y líquen, lo que dificulta poder observar la presencia de algún fósil. Otra particularidad que tienen estas rocas es que son como filosas, por lo que hay que tener cuidado de no caer al caminar sobre ellas. A simple vista, parecen ser rocas calcáreas. Y así luce la cima de esta montaña. Yo tomé un par de muestras aquí para observarlas en el microscopio digital y ver qué podía encontrar. Esta es una fotografía en el microscopio de una de esas muestras. Vean que tienen bastantes agujeros diminutos que podrían ser producto de alguna actividad biológica. Y en esta otra se pueden observar lo que podrían ser huellas dejadas por algún organismo marino muy pequeño. También les hice la prueba del ácido clorhídrico para verificar o descartar si se trata de una roca carbonática. ¿Y ven esa efervescencia? Así reaccionan las rocas carbonáticas al ácido clorhídrico. Y sabiendo de qué roca se trata, podemos entender por qué tienen tanta degradación. Como les explicaba en el video del cerro Cacalotete, el carbonato de calcio reacciona con el dióxido de carbono de algunas aguas, como las lluvias ácidas, provocando en las rocas perforaciones de diversas formas y tamaños. Aunque no podemos descartar la posibilidad de que algunos agujeros pequeños y redondos o semirredondos podrían haber sido hechos por animales marinos, quienes los hacen y o utilizan para tenerlos de casa y refugio. Los liberteños han encontrado incrustaciones de caracoles y almejas en la parte baja de este afloramiento, posiblemente por ser la que está menos expuesta a la degradación. Sin lugar a dudas, este es un afloramiento especial. Pero para afirmar que es un arrecife fosilizado, se debe hacer un análisis paleoecológico para reconstruir el ambiente marino del pasado. Vamos a dejar por un momento este lugar porque les voy a mostrar la gran variedad de fósiles que han sido encontrados en esta zona. Los he clasificado según el grupo al que pertenecen, basándome en los estudios que han realizado los estadounidenses. Quiero aclarar que no he identificado la especie a la que pertenecen porque no soy una experta en taxonomía, pero sí los he ordenado por familia o género. El primer grupo son los gasterópodos, que es al que pertenecen todos los caracoles. Comencemos con los más abundantes. Los famosos tornillos pertenecen a una familia llamada Turritelide. Y dentro de esta familia hay varios géneros. Estos son los que han sido identificados en esta zona. Turritela, SP, Mesalia, SP, Clauconia, CF y Clauconia, Picteti. Se escribe SP cuando no se logra identificar a qué especie exactamente pertenecen. Y CF cuando se parece bastante a una especie, pero con algunas pequeñas diferencias. Las personas llaman Turritelas a todos los que tienen esta forma porque hacen una generalización del nombre de uno de los géneros más comunes. También se les conoce como Caracoles Torre. Así que podemos llamarlos también nosotros Turritelas y dejar atrás el nombre de tornillos. Este género se conoce desde el Cretácico, o sea, desde hace 145 millones de años y todavía existen en el periodo actual. Estos que tenemos aquí pertenecen a una familia llamada Ampulinide, del género Globularia. De estos, todas sus especies están extintas. Y estos pertenecen a un género llamado Ceritin, los cuales se extiende desde el Triásico, o sea, desde hace 251 millones de años y todavía existen también en la actualidad. Ahora pasamos al grupo de los Equinovermos, al cual pertenecen las Estrellas de Mar, los Pepinos de Mar y los Erizos de Mar. De estos, los que se han encontrado son diversas especies de erizos de mar, en este caso de estas familias, Paleognestida y Toxasterida. Aquí les dejo los nombres científicos de las especies de esta zona. Enalaster zaperi, enalaster texanos, enalaster bolemi, epiaster cuevasensis y pseudosalemia cuevasensis. Ahora vamos a ver el grupo de los bivalvos, al cual pertenecen todos los moluscos que tienen dos balvas, conchas, como las almejas o las ostras. En esta zona se ha identificado esta especie que se llama Lima huacoensis, de la familia Límide. Se distingue por tener esos canales a lo largo de su concha. También se les conoce como almejas de archivo. Los investigadores encontraron esta especie llamada Crasostrea, a la cual esta se le asemeja bastante. Aquí tenemos esta familia de bivalvos llamados Cardíide o Cárdidos, los cuales se distinguen porque sus conchas, cuando están cerradas, tienen la forma de un corazón. De ahí su nombre. Cardio en griego significa corazón. Varias especies de esta familia son llamados Berberechos. Estas son las especies encontradas aquí. Protocardia cuevasensis, Protocardia ventosa e Isocardia zaperi. Y por último, dentro de los bivalvos tenemos este fósil que no fue descrito por los investigadores, pero sí fue encontrada en esta zona. Un paleontólogo me ayudó a identificarlo. Pertenece a un género extinto de almejas llamado Trigonia. Se extinguió hace aproximadamente 56 millones de años. Se distingue porque tiene una serie de costillas en toda la parte exterior de la concha. Y entre los fósiles también se han encontrado corales marinos. Este parece ser algún tipo de los que llaman coral cerebro. Y este no lo he logrado identificar. Así que si alguien sabe su nombre, háganmelo saber en los comentarios, por favor. La presencia de los corales en la zona es uno de los elementos que se usa para deducir la existencia de un arrecife coralino. Y en realidad tiene mucha lógica su razonamiento. Y a esta lista de fósiles también se une un género de foraminíferos. Los foraminíferos son unos organismos diminutos que generalmente tienen una concha calcárea o silicia. El género que según los investigadores abunda en la zona se llama orbitolina texana y luce así. Son como pequeños discos que apenas llegan al milímetro y todos juntos en una roca lucen así. La orbitolina tiene su concha formada por pequeñas partículas de arena aglutinadas mediante un cemento orgánico. Por eso se conocen como foraminíferos aglutinados. Y por último tenemos el fósil de una tortuga. La cual tiene algo particular en su cola que pareciera ser parte de otro fósil. Y estos son los fósiles de la libertad. Como habrán notado la mayoría de las fotos las obtuve de la página de Facebook llamada La Libertad, un arrecife fosilizado. Y le agradezco mucho al administrador de la misma por colaborarme no solo con las fotos sino también con varios datos de la zona. ¿Pero por qué hay fósiles marinos en este lugar? Pues lógicamente tuvieron que haber vivido en lo que un día fue un océano. Y es que nuestro país a través de una historia de millones de años ha pasado por diferentes procesos tectónicos que han sido los principales responsables del ingreso y salida de grandes masas de agua al territorio. Pero esta historia es tan interesante que merita dedicarle un capítulo aparte y muy pronto se las contará. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Le doy las gracias a don Armando y a su familia por habernos prestado parte de su tiempo. Y a mi esposo por su apoyo incondicional. Los dejo con una panorámica del pueblo desde el Cerro El Caliche. Un saludo para todos. Un saludo para todos.